Si te quiere de verdad Y te da felicidad Te deseo lo más bueno para los dos Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Y estaré contigo cuando triste estés Y estaré cuando tú me quieras junto a ti Para secar las lágrimas de ti Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Y estaré contigo cuando triste estés ¡Oh, lo mejor! Lo mejor es tu felicidad Que importa el mayor de todo But if he ever, praise your God, if the teardrops ever start I'll be there before the next teardrops fall I'll be there anytime you leave me by your side To drive away every teardrops that you cry But if he ever leaves you blue Just remember, I love you And I'll be there before the next teardrops fall Y estaré contigo cuando triste estés